¿Cuánto sabe usted de la música? ¿Cuánto conoce sobre los instrumentos? ¿Sabe cómo funciona la Escuela de Música Sinfónica? Esas y otras preguntas usted podrá aclararlas este sábado 28 de octubre en la actividad denominada Puertas Abiertas que se llevará a cabo en la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón ubicada en Villaligia. Tenemos unas actividades que le llamamos Puertas Abiertas en los que el público de Pérez Celedón viene a visitarnos los estudiantes en el ingreso de los chiquitos y personas adultas que quieran visitarnos y jóvenes van a estar recibiéndolos con sus instrumentos aquí en toda la parte de la arbolea. Los estudiantes tocarán variedad de ritmos y también instrumentos. En cada sitio va a haber una de las áreas, por ejemplo la sección de cuerdas va a estar en un lado para que los papás y los niños y los jóvenes vengan a preguntar cómo se llama X instrumento de esa área. En otra área, en otro árbol vamos a tener los bronces que son trompetas, trombones, corno, francés y todo eso para que la gente también comience a preguntar cómo se llama cada uno de esos instrumentos y así sucesivamente a las 10 de la mañana vamos a tener orquestas en toda la zona verde tocando distintos repertorios con chiquitos desde los 5 años hasta los 8 años y luego en la tarde vamos a tener conciertos a las 2 de la tarde, conciertos ya con los conjuntos mayores o los más grandes. Además habrá otros atractivos. Durante el día vamos a realizar juegos tradicionales, los juegos van a tener premios también y a las 4 de la tarde tendremos un bingo realmente muy atractivo de más de 500 mil colones de premio los bingos tienen un costo de 2 mil colones durante el día tendremos también comidas de variables típicas especialmente chicharrones porque estamos consiguiendo que el comercio nos done algunos artículos para que las comidas sean a muy bajo precio tanto la institución se vea beneficiada como las personas que lleguen a compartir durante todo el día. Las actividades son para toda la familia. Además de eso hay alrededor de 3 inflables para que los chiquitos también estén ahí durante ese día disfrutando de todo lo que corresponde a puertas abiertas entonces el 28 de octubre desde las 9 de la mañana hasta las 6 y 7 de la noche estamos aquí disfrutando con toda la gente que nos quiera visitar. Esta actividad es gratuita así que si le interesa conocer más sobre la música esta es su oportunidad.